El sábado pasado la cooperativa Cervicops realizó un día de integración con sus asociados con el fin de reunirse en familia. Esta tarde recreativa tuvo como objeto recuperar la comunicación entre asociados y cooperativa, la cual se encuentra próxima a cumplir 22 años de fundada. Realmente lo que queríamos hacer era una integración de la familia Cervicops. Todos los asociados de Cervicops en algunas ocasiones nos hemos reunido, pero muy pocas. En ese momento quisimos volver a retomar esas reuniones que hacíamos y pasar una tarde de familia, de la familia Cervicops, más ahora que estamos cumpliendo 22 años desde la fundación, desde que empezamos Cervicops. Y la idea era pasar un rato ameno, agradable y conocernos, porque cada uno de nosotros hicimos la presentación de cuánto tiempo llevábamos en la cooperativa y quiénes eran. La intención es que el asociado se vuelva parte de una familia, de la familia Cervicops, y que fue el propósito con que se inició Cervicops. El propósito era desde la parte social, desde la parte de beneficios, y qué más beneficio que una integración, que un momento agradable, un momento de esparcimiento, donde todos íbamos a compartir y a disfrutar de una velada rica, deliciosa. La cooperativa Cervicops es actualmente una de las empresas que más empleo brinda en el municipio de Sonzón. Pues la idea es esa, o sea, atraer el socio, es decirle al asociado, venga que aquí estamos, y esto se creó para el servicio de la comunidad y el servicio del asociado. Tenemos los descuentos en el supermercado, tenemos, ahora vamos a tener un descuento en la señal de parabólica, también tenemos, pues ya ahorita la parte de recreación, también vamos a tener boletín informativo, tuvimos, por el hecho de estar al día, tuvimos un bono en mercado, también el año pasado, a fines del año pasado, que era un regalo pues de Navidad, también hubo el quide escolar, o sea, son muchos los beneficios que recibimos los asociados de Cervicops, y la idea y el propósito es que todos querramos o queremos estar en Cervicops, y por lo tanto nos vamos a volver asociados de Cervicops. Cervicops es una de las empresas sonsoneñas con mayor proyección, la cual invierte todas sus ganancias en la mejora de la calidad de vida de los habitantes del municipio.